De todo lo aprendido en la UPV, sobre todo si estudias una ingeniería, es resolución de problemas. Yo creo que el problem solving que le llaman ahí en Estados Unidos es lo que te permite afrontar cualquier reto que tengas a diario. Es decir, bueno, tengo este problema que tengo que resolver, tengo estas herramientas, ¿cómo utilizo las herramientas para resolver el problema de la forma más eficiente posible? Y esto aplica tanto a problemas de ingeniería como a problemas de desarrollo de negocio, problemas de contratación, problemas de gestión de equipos y cualquier tipo de problemas a los que se enfrenta una empresa. En un mundo tan global lo que hay que ser es muy flexible, es muy flexible a la hora de trabajar tanto en horarios como geográficamente. Yo creo que gente tan preparada como la que acaba en la Politécnica de Valencia, que es un poco la excelencia o la élite cognoscitiva de aquí, de la comunidad valenciana, pues esta gente tiene que estar dispuesta a trabajar muchas horas y trabajar donde te lo pidan. Y si tienes esa flexibilidad, yo creo que se puede llegar muy lejos profesionalmente en muy pocos años. No es como hace 15 o 20 años que para llegar a un puesto de responsabilidad tenías que haber pasado 20 años en cualquier empresa. Ahora mismo, con 4 o 5 años, si has trabajado duro y has tenido la iniciativa para destacar, puedes llegar a puestos muy, muy altos. Ser inteligente, que se supone que si has estudiado en la Politécnica de Valencia, pues la inteligencia la tienes. Capacidad de trabajo, porque hay mucha gente que es muy inteligente, pero después no tiene capacidad de trabajo. Y son un poco vagos, ¿no? Pero la capacidad de trabajo, de completar tareas cuando te las piden, no solamente decir esto se podría hacer así, se podría hacer asá, sino pasar a la acción. O sea, una cosa es tener los sueños, tener las ideas, pero otra cosa es tener objetivos. Y tener un objetivo es un plan con una fecha muy clara de cuándo terminarla y después tener la iniciativa. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de gente de 23 años que llega a una empresa grande y espera que le digan qué es lo que tiene que hacer. O sea, un ingeniero, lo bien preparado que está, cuando llega a una empresa, a la mínima que vea que algo se podría cambiar o se podría hacer mejor, que vaya a hablar con cualquier persona y diga, mira, yo creo que esto lo tendríamos que cambiar, lo tendríamos que mejorar y yo me ofrezco voluntario para hacerlo, ¿no? O sea, tener la iniciativa esa de querer hacer las cosas mejor, speak up, que le llaman ahí en Estados Unidos, y no sentirse que por haber llegado el último no tienes la capacidad o no tienes el derecho a decir que las cosas se podrían hacer mejor, ¿no? Pero no quedarte ahí diciendo esto se podría hacer mejor, porque criticar todos sabemos hacerlo muy bien, sino decir, y yo me comprometo a ayudar o a hacerme la responsable de esto, ¿no? Tomar esta iniciativa, estos mandos, que es lo que te puede hacer crecer profesionalmente. Pixel se vendió en 2012 por 30 millones de dólares a un grupo de telecomunicaciones de Singapur, ¿no? Era un común telefónica del sudeste asiático, y Contactive se ha vendido en 2015 a Thinking Fonds, que es una empresa tecnológica en Boston, también muy grande, ha recibido 100 millones de financiación, y, bueno, los dos han sido casos de éxito, ¿no? Yo creo que el secreto cuando vas a emprender es aprovechar oportunidades en sectores que están cambiando o están a punto de cambiar, ¿no? Porque todo lo que genera cambios son oportunidades, ¿no? Si la gente cambia en cómo se hacen las cosas, pues hay una oportunidad de satisfacer una necesidad nueva, ¿no? Que tenga cualquier cliente o cualquier empresa. En el caso de Pixable, era una necesidad nueva que era la gente empezó a compartir fotos en las redes sociales en el año 2008 y no había una forma de agregarlas. Y, además, la gente empezó a utilizar smartphones. Pues es un mundo cambiante que genera oportunidades nuevas. El mundo de Contactive era un identificador de llamadas con una base de datos de mil millones de teléfonos y lo que hacíamos nosotros es que cuando te llama cualquier persona te mostramos la persona, el nombre de la persona que te está llamando, ¿no? Pues esto también se pudo resolver gracias a que toda la gente hoy por hoy tiene un perfil en LinkedIn o en Twitter o en Facebook. Entonces, puedes sacar el nombre asociado al número de teléfono de una persona, ¿no? Entonces, primero aprovechar los cambios que ocurren en el mundo. Y segundo es que si quieres aprovechar esa oportunidad te tienes que rodear de gente muy buena, ¿no? Todos saben que si tú quieres hacer un imperio no lo puedes hacer tú solo, te tienes que rodear de los mejores. Y para rodearte de los mejores, pues tienes que buscarlos, ¿no? O sea, tienes que ir detrás de ellos y convencerles de que hay una oportunidad muy grande y que se unan al proyecto. Todavía estoy vinculado a Contactive, pues la adquisición fue hace apenas dos o tres meses. Estoy ayudando un poco a la integración. Aparte de esto, estoy ayudando a muchos emprendedores, ¿no? Al igual que me ayudaron a mí emprendedores a lanzar Pixable en el año 2008-2009 bien con consejos o bien con inversión, pues yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? En los últimos 18 meses habré invertido seguramente en unas 20 empresas, la mitad de ellas en España, la otra mitad en Estados Unidos o bien en Nueva York o bien en Silicon Valley y lo que hago es un poco ayudarles antes de lanzarme a mi próxima aventura empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!